Estamos con Policía Naval, Policía Avial, Fuerza Civil, todas las corporaciones de las instituciones privadas. Entre todos tenemos el equipo de protección hacia la ciudadanía y el control de transporte. ¿Va a haber algún operativo especial en ese día, como alcoholimetría o algunos retenes? Todos los operativos siguen normales. Ningún operativo se quita. Esos operativos los llevamos al mando único. Y gracias a esos operativos hemos reducido el índice de accidentes, tanto en el malecón como en la ciudad. ¿En qué porcentaje ha bajado el índice de accidente? Un 40%. Un 40% y esperamos que en este mes lo bajemos a un 50%. ¿En lo que va del presente mes, ha habido algún accidente con resultados lamentables? En este mes no. El mes pasado hubo uno, pero no así que digamos tan grave. Pero sí, ahorita se han bajado bastante, considerablemente los accidentes graves. ¿La causa principal de accidentes? ¿Cuál ha sido? La irresponsabilidad, no respetar los señalamientos de tránsito, que van hablando por teléfono, van chateando. O sea, van distraídos los pasos de altos, los cruces con preferencia, no los espero. Más sin embargo, ha ido entendiendo poco a poco la ciudadanía y lo hemos estado bajando. Y luego repetir, va con cuatro.